Muy buen día a todos y a todas. Mi nombre es Fernando Aragón Monroy y soy investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro Danza y Discapacidad, líneas de andanza e itinerarios. Como se ha mencionado, este evento forma parte de la investigación Danza y Discapacidad en México, que busca explicar la configuración de la danza y la discapacidad desde el año 2006 hasta la actualidad, a partir del análisis de las condiciones históricas, sociales y culturales, así como de las prácticas educativas y creativas que se han desarrollado en este campo. Dicho en otras palabras, los escenarios y los protagonistas. Cuáles han sido sus andanzas, pero también cuáles son los pendientes que están en la agenda social, cultural, artística y muy particularmente en el campo de la danza. De ahí la necesidad de entrar en contacto con instituciones y académicos que han desarrollado trabajo en el campo de la discapacidad. Por eso, me es grato presentar a la doctora Judit Pérez Castro, que nos dará una conferencia relacionada con aquellos aspectos generales de la discapacidad. La presento. Ella es doctora en ciencia social con especialidad en sociología. Es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son equidad, inclusión educativa, políticas educativas y ética profesional. Entre sus publicaciones recientes están condiciones para la docencia inclusiva, análisis de las barreras y los facilitadores en la revista Iberoamericana de Educación, también ha escrito la ética profesional de profesores de educación media superior, la visión estudiantil y diálogo sobre la educación. Damos pues paso a esta conferencia con la doctora Judit Pérez Castro, que nos hablará de aspectos generales de la discapacidad. Buenos días. Antes que nada, agradezco la invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunos elementos sobre el tema de la discapacidad, que es un tema emergente, que nos preocupa a todos y que por supuesto abarca diferentes ámbitos de la vida social, entre ellos las actividades artísticas y culturales. En esta charla voy a compartir, como ya señalaba, algunas cuestiones que se han dado en torno al concepto y a la forma en que entendemos la discapacidad. Para empezar, cabría decir que la discapacidad es un concepto que cambia, que evoluciona y que más que ser el resultado de las deficiencias de las personas, es producto de la interacción entre dichas deficiencias y las barreras sociales. Esto es lo que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, para llegar a este punto, las personas con discapacidad y sus familias han tenido que emprender años de lucha para ser reconocidos en igualdad, de dignidad y derechos que el resto de las personas. Si bien esta lucha no ha concluido, porque todavía nos faltan, brindar las condiciones para que estas personas se desarrollen y sean incluidas plenamente, sí se han dado algunos avances en materia de legislación y normativas. Para empezar, quisiera abordar el tema de los modelos de la discapacidad, para la discapacidad. Una de las primeras cosas a los que nos adentramos a lo largo de la historia es las distintas maneras de ver a esta condición de vida y lo que es lo que actualmente conocemos como modelos o paradigmas. Cada uno de estos modelos o paradigmas ha sido dominante durante cierta época, pero su preeminencia no ha sido homogénea y si bien varias de sus ideas se han ido cambiando, esto no quiere decir que hayan desaparecido totalmente en la actualidad. El primer modelo es el de presidencia y aquí voy a tomar los aportes de Agustina Palacios, quien distingue dos submodelos, el eugenésico y el de marginación. En ambos casos, la mirada se sitúa en el individuo, es decir, se cree que la discapacidad está en la persona, solo que en el modelo eugenésico se asienta preponderantemente en creencias religiosas y místicas acerca de su origen, porque la discapacidad es vista como un castigo divino, como una maldición o como un mal orgullo, de manera que las personas que tienen una discapacidad tienen que desaparecer. Además, son vistos como una desgracia para ellos y para sus familias, no solo por la vergüenza que producen, sino porque son considerados una carga. En muchas culturas antiguas, el exterminio era una práctica ampliamente difundida. Los ejemplos más claros o quizás los que más se citan en la literatura especializada, pues son las culturas helénicas, la cultura grecorromana, en donde los niños con alguna deformidad o deficiencia funcional eran asesinados. Sin embargo, también aquí cabría hacer una diferencia, ya que en estas sociedades se daba un trato diferente a las personas con discapacidad congénita y a las que tenían una discapacidad adquirida. En el caso de la discapacidad adquirida, especialmente cuando ocurría por situaciones de guerra, se les daba un trato especial a los soldados. En la antigua Roma recibían una pensión y sus compañeros compartían algunos bienes con ellos, porque habían sido heridos en la guerra y se consideraba un honor. Este sistema, este modelo, predominó el modelo de presidencia, de exterminio, perdón, permaneció durante toda la antigüedad clásica y hasta la edad media. El segundo es el de marginación, en donde, como su nombre lo indica, las personas con discapacidad ya no eran exterminadas, sino eran excluidas o segregadas de la vida social. Aquí entra en juego la visión judio-cristiana, que hizo que en gran medida estos individuos fueran vistos como sujetos de compasión o de caridad. Braddock y Parrish matizan un poco este modelo, diciendo que durante la edad media habían dos formas de ver la discapacidad. Algunos tipos de discapacidad, como la sordera, la epilepsia y las enfermedades mentales, eran vistas como posesiones demoníacas y las personas eran perseguidas. Otras, como la ceguera y la discapacidad motriz, eran consideradas como producto de los pecados de los padres o del propio individuo. En esos casos no se recurría al exterminio, porque entonces era un acto no cristiano o mal visto ante los ojos del creador, sino que se alentaba a tener piedad de estas personas. Además, para el cristianismo, tal como lo plantean las escrituras, una persona con discapacidad era un medio para que en él se manifestara la obra de Dios. Entonces, no es de extrañarse que este modelo de marginación fuera dominante durante la edad media, porque fue el periodo en que se consolidó y se extendió el catolicismo en Europa. Esto también contribuyó a que empezaran a crearse las primeras instituciones para el cuidado y ayuda de las personas con discapacidad y enfermos de bajos recursos, principalmente en Inglaterra, en España y Alemania e Italia. El siguiente modelo es el modelo médico. Muchas veces solemos pensar que este modelo médico es producto de los avances y desarrollos del siglo XX. Sin embargo, sus orígenes se remontan a los siglos XIV y XVI, con el surgimiento del humanismo y el renacimiento. Y cuando algunos estudiosos europeos comenzaron a hacer algunos estudios con las personas con discapacidad visual y auditiva, para que estos tuvieran algún tipo de educación o para desarrollar algunos tratamientos que pudieran curar, porque esa era la idea, como la discapacidad vista como una enfermedad, el fin era curar este tipo de condición. Para Davis, sin embargo, lo que impulsó verdaderamente este modelo fue el desarrollo de la estadística en el siglo XIX, porque con ella se afianzó definitivamente la idea de normalidad, de promedio. Este concepto, a diferencia del modelo ideal, implica que la mayoría de la población debe o debería ser parte de la norma, la norma fija a la mayoría de la población que cabe dentro de la curva estándar de la campana de Gauss. Recordemos, ¿no? Pues entonces había una campana en donde en el centro estaban todas las personas consideradas normales y en los extremos los que se consideraban anormales, ¿no? O los desviados, lo que representan lo que no debería ser. De este modo, a lo largo del siglo XIX, empiezan a multiplicarse en Europa algunas instituciones para tratar, estudiar y cuidar a las personas con discapacidad. Posteriormente, fueron las dos guerras mundiales ocurridas durante la primera mitad del siglo XX las que dieron un giro al modelo médico. Después de la Primera Guerra Mundial, se introdujo el concepto de rehabilitación en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de la Segunda Guerra, éste se extiende a los diferentes ámbitos de la medicina, incluyendo lo psicológico. Igualmente, se impulsaron la promulgación de leyes para facilitar la reincorporación de los soldados y civiles afectados por la guerra. Y también para insertarlos al mercado laboral y apoyar a sus familias para la rehabilitación. Por eso, este modelo también se suele llamar médico rehabilitatorio. Y se fortaleció a lo largo del siglo XX con los avances científicos y médicos, así como con el fortalecimiento del estado de bienestar, que entre otras cosas, favoreció el desarrollo de los sistemas de salud públicos. Al igual que el modelo de prescindencia, también en el modelo médico, la mirada está en lo individual, en la deficiencia de la persona, la cual se entiende como una patología que no le permite desarrollar las actividades que hacen la mayoría de los individuos, es decir, los que se consideran sanos o normales. Pero su fundamento ya no está en la magia o en la religión, sino en los supuestos culturales en torno a la individualidad, la autonomía personal y la autodeterminación, rasgos que son altamente valorados en las sociedades modernas. De este modo, se considera que las personas con discapacidad pueden ser integradas a la vida social siempre y cuando sean rehabilitadas. Es decir, dado que la discapacidad se considera una enfermedad, entonces se espera que ésta sea modificada a través de la intervención médica o terapéutica. En contraste, los elementos del contexto y la cultura, que son los que finalmente excluyen a los individuos, permanecen incuestionables. De acuerdo con Swain, French y Cameron, todos estos elementos dieron pie a la idea de que las personas con discapacidad tienen necesidades de apoyo especiales o adicionales, lo que como correlato fue utilizado para legitimar la prestación de servicios separados en ámbitos como la educación, la vivienda, el transporte público y la capacitación y el empleo. Entonces, a partir de las ideas del modelo médico, fundamentalmente se instala, se instalan en la mayoría de los países estos dos sistemas educativos, el sistema de educación regular y el sistema de educación especial, con esta idea de que estos individuos tienen necesidades especiales, que hasta la fecha es una frase coloquial en la vida de las personas. El modelo médico, sin embargo, ha experimentado cambios importantes. En los años 80, como resultado de las demandas de colectivos de las personas con discapacidad, así como de los avances en la medicina y de la psicología, los fundamentos del modelo médico comienzan a replantearse. Su punto de partida continúa siendo el diagnóstico, que para ellos es lo esencial, y el tratamiento de los individuos. Sin embargo, se empieza a hacer un reconocimiento, aunque de manera muy tímida y general, a las condiciones físicas y sociales como parte de los factores a ser evaluados dentro de la condición de discapacidad. La propia Organización Mundial de la Salud, en su versión de 1980, de la clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías, reconoce que ha habido cambios importantes en el abordaje de las deficiencias y las minusvalías que se reflejan en este documento, lo cual, dicen, permite valorar de mejor manera las consecuencias de las enfermedades, las lesiones y trastornos, así como fortalecer la atención médica, incluyendo tanto la identificación y la prevención temprana de la discapacidad, como la mitigación de las barreras ambientales y sociales. Entonces, aquí ya empezamos a ver otro tipo de lenguaje. No es que el modelo haya cambiado totalmente, pero incorpora algunos elementos del contexto en el que viven los individuos. Cabe señalar que ninguno de estos modelos, como decíamos al inicio de esta charla, ha desaparecido totalmente. Sus planteamientos permanecen en el conocimiento de sentido común de los ciudadanos de a pie, y también de los especialistas, mezclados también con algunas ideas del paradigma social y los otros modelos que han surgido en los últimos años. Por ejemplo, hasta la fecha, consideramos que las personas con discapacidad no deberían, o no es recomendable, que tengan hijos, porque no se podrían hacer cargo de ellos. Bueno, ahí tenemos algunos resabios de los modelos de presidencia. Todavía existen lugares, y no solamente en los países más pobres, sino también en México y en América Latina, prevalece la idea de que las personas con discapacidad no pueden ser mostradas en público. Hay familias que todavía no ocultan a sus miembros que tienen una discapacidad. Entonces, insisto, el modelo de presidencia, con sus dos versiones, y el modelo médico todavía tienen cierta vigencia en las acciones, actitudes que tenemos en este siglo. El último modelo que me interesa destacar es el modelo social. Impulsado en los años 70, este modelo, parte de la idea fundamental de que la discapacidad es algo que se impone a los individuos sobre la base de sus deficiencias y que los aísla y además los excluye de su participación plena en la vida social. Dos movimientos fueron fundamentales para impulsar este modelo. La unión de personas físicamente deficientes contra la segregación, la UPIAS, por sus siglas en inglés, y el movimiento de vida independiente en los Estados Unidos de Norteamérica. A la UPIAS, en particular, se le atribuye la construcción del modelo social porque son ellos quienes marcan la distinción entre lo que es la deficiencia y la discapacidad, entendiendo esta última como una forma de opresión social. Por su parte, el movimiento de vida independiente, que tiene mayor fuerza en los Estados Unidos, buscó ampliar la propia noción de dependencia y la define como el control que una persona tiene sobre su propia vida. La independencia, entonces, debe ser medida no en relación con cuántas tareas pueden ser realizadas sin asistencia, sino en relación con la calidad de vida que se puede lograr con la asistencia. Aquí en el movimiento de vida independiente hay una anécdota muy importante que se considera el punto de partida de este movimiento y es de una persona con discapacidad en los Estados Unidos que llega a la Universidad de Berkeley. Era poco común, casi imposible, que una persona con discapacidad llegara a tener estudios universitarios. Esta persona que se consideraba tenía una discapacidad grave, logra terminar el college y luego postular para la universidad. En ese momento habían unas cuantas universidades en Estados Unidos especializadas para recibir a las personas con discapacidad, pero este estudiante dice, no, yo quiero ir a la universidad regular y solicita su inscripción en Berkeley en la carrera de ciencias políticas. Y bueno, y a partir de ahí, las instituciones, bueno, y los sujetos, los propios individuos con discapacidad y sus familias empiezan a organizarse o se le empieza a dar mayor impulso a esta idea de que las personas con discapacidad son plenamente capaces de estudiar, de ser profesionistas y de integrarse a la vida social. Bien, entonces, regresando al modelo social o los planteamientos del modelo social, de acuerdo con Shakespeare, este modelo se basa en tres grandes dicotomías. La primera, que la deficiencia no es lo mismo que la discapacidad. La deficiencia es privada e individual y la discapacidad es pública y estructural. En este sentido, lo importante no es curar o desaparecer la deficiencia, sino más bien aceptarla para superar la discapacidad. Al igual que el feminismo, que distingue entre el sexo biológico y el género, el modelo social sostiene que la discapacidad no es inmutable, ni tiene un carácter universal, sino que es un fenómeno construido social e históricamente. El segundo, la segunda dicotomía es que el modelo social es diferente del modelo médico, porque mientras que este último define a la discapacidad en términos de déficit individual y considera que la prevención, curación y rehabilitación son la principal vía para disminuir los problemas de las personas con discapacidad, el modelo social apunta a la eliminación de las barreras, la legislación contra contra la discriminación, el fortalecimiento de la vida independiente y la realización de acciones para contrarrestar la opresión social. Muy importante, no es que el modelo social niegue que haya una deficiencia. Lo que plantea el modelo social de manera categórica es que una deficiencia no se constituye o no se convierte inmediatamente en una discapacidad, sino lo que genera la discapacidad es la interacción de las condiciones del medio con los rasgos de las personas. El tercer planteamiento es que las personas con discapacidad se diferencian de las personas sin discapacidad porque las primeras constituyen un grupo oprimido por la mayoría de los individuos que de alguna u otra manera son causantes o contribuyentes al modelo de opresión. La defensa de los derechos civiles es lo que permitirá en algún momento superar el problema de la discapacidad más que la caridad o indulgencia. Por esta razón, las personas con discapacidad son las que deben encargarse de las organizaciones y la gestión de los servicios públicos, porque son ellas las que conocen a fondo su situación. Igualmente, se plantea que es deseable que la investigación rinda cuentas y se desarrolle por las propias personas con discapacidad. Es decir, que estos individuos no sean sujetos de investigación, sino que ellos desarrollen su propia investigación. Con el tiempo han surgido otros modelos, como el de derechos humanos, el biopsicosocial, el de calidad de vida, el de la diversidad funcional, el de capacidades y el de grupos minoritarios, entre otros. Aquí en México, por ejemplo, Patricia Brogna propone el modelo de encrucijada, pero en realidad el modelo social es el que marca un antes y un después respecto a la idea que se tiene en torno a las personas con discapacidad y a la situación de exclusión en las que viven. Porque se reconoce que son las condiciones y no ellas las que generan el proceso de exclusión. Desde mi perspectiva, las dos contribuciones más importantes son que, por un lado, su denuncia a las condiciones discapacitantes, es decir, el señalamiento de que la discapacidad no es propia del individuo, eso permitió cambiar la visión en torno a este colectivo social. Y por otro, o la segunda contribución, está este esfuerzo que hace el modelo social porque se reconozcan que las personas con discapacidad son justamente eso, personas, individuos que, al igual que todos los demás, son complejos, tienen virtudes, tienen capacidades, tienen defectos, tienen ideas propias, tienen gustos y preferencias, y que su vida no se reduce únicamente a la discapacidad. Como dice Goffman, que su vida va más allá del estigma que nosotros les hemos atribuido. Por eso decimos persona con discapacidad o persona sin discapacidad. No persona con discapacidad y normales, como generalmente lo decimos cotidianamente, ni tampoco discapacitado, ni persona con necesidades especiales, ni persona con capacidades diferenciadas. El término es persona con discapacidad, porque lo que alude este término es justamente a la condición de sujeto, de persona. Bien, otra cuestión que me gustaría tratar aquí es el tema de las barreras y facilitadores para la inclusión. Este es un elemento fundamental del modelo social. De hecho, a este modelo también se le conoce como el modelo de las barreras. ¿Qué son las barreras? Las barreras comprenden todos los objetos, condiciones o situaciones que al interactuar con los rasgos de los individuos, producen la discapacidad, lo que impide su inclusión social. En este punto quiero retomar la propuesta de Sally French, que distingue entre barreras estructurales, barreras ambientales y barreras actitudinales. Las barreras estructurales comprenden las normas subyacentes, las costumbres e ideologías de las organizaciones e instituciones, las cuales se basan en juicios de normalidad y se sustentan en jerarquías de poder. El segundo tipo de barreras son las ambientales, que se refieren a los obstáculos físicos dentro del medio ambiente. Por ejemplo, los escalones, los agujeros en el pavimento, la falta de recursos para las personas con discapacidad, la escasez de señalización en braille, la carencia de intérpretes en lengua de señas. Y también se refiere a las formas de hacer que nosotros hemos normalizado que pueden excluir a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la manera en que se llevan a cabo las reuniones o los eventos académicos y el tiempo destinado para hacer cada una de las actividades. Y finalmente tenemos las barreras actitudinales, que como su nombre lo indica, se refieren a las actitudes y comportamientos adversos que las personas sin discapacidad tienen hacia sus pares con discapacidad. Las barreras al cruzarse con las desigualdades estructurales, como la pobreza, la falta de servicios públicos, la fragmentación social y la carencia de marcos jurídicos incluyentes, profundizan las desventajas de estas personas y elevan su grado de vulnerabilidad ante otros riesgos. Por ejemplo, la pobreza es un factor que incrementa significativamente el riesgo de tener una deficiencia. Porque generalmente las madres, en primer lugar, no llevan un seguimiento médico durante el embarazo. Eso no es mucha costumbre que se haga. Y aparte, cuando una persona nace con alguna deficiencia, tampoco hay necesariamente los recursos para atenderla y para incluirla en la vida social. Otra cosa que marca una gran diferencia es el género. En los países más pobres, ser mujer incrementa significativamente el riesgo de tener una discapacidad. Y no solamente eso, sino que también incrementa el riesgo de quedar totalmente fuera de la vida social. Es decir, las mujeres con discapacidad no van a la escuela, no trabajan, no pueden casarse, no pueden tener una vida propia. Entonces, bueno, eso, aunque nos parezca muy lejano, ocurre. Ocurre en América Latina y en África y en Asia. Entonces, lo que quiere decir que estas ideas de los modelos de presidencia todavía siguen vigentes en este momento. Ahora, otra cosa que me interesa dejar claro es que las barreras no son un atributo propio de los sujetos, de los objetos, de los procedimientos o las normas. Por el contrario, todos ellos pueden convertirse en facilitadores. Es decir, no podemos sostener que la puerta de entrada a los salones de clase sea por sí misma una barrera. Si nosotros cambiamos la forma en que organizamos nuestros espacios físicos, esas barreras, esos obstáculos pueden convertirse en facilitadores, en procesos u objetos que ayuden a la inclusión o que contribuyan a la inclusión. Los facilitadores se definen como todos aquellos factores en el entorno de una persona que cuando están presentes mejoran el funcionamiento y reducen el riesgo de exclusión o disminuyen los contextos discapacitantes. Además, como ya señalaba, un objeto o sujeto pueden convertirse en una barrera o facilitador no solo para las personas con discapacidad, sino para cualquier persona porque bajo ciertas circunstancias todos podemos tener alguna limitación o también nos pueden negar las oportunidades de desarrollo individual o social que tenemos. Entonces, esto es otra cosa que debemos de tener siempre en mente. Las barreras y facilitadores no solo ayudan, no solo contribuyen a este colectivo social, sino que nos favorecen a todos. Hombres, mujeres con discapacidad, sin discapacidad, niños, adultos, ancianos, porque todos en algún momento tenemos algún riesgo genérico de vulnerabilidad. Es decir, yo puedo tener un accidente y en algún momento usar muletas. Entonces, si yo tengo accesibilidad física a un lugar, no solamente va a ser beneficioso para las personas con discapacidad, sino para mí también, en que en algún momento no tengo plena movilidad. Y lo mismo hacemos con los trámites institucionales. Por ejemplo, en una investigación que estoy desarrollando en la UNAM, en las entrevistas realizadas a las personas con discapacidad de diferentes instituciones educativas, encontramos que una de las barreras más señaladas es la de los trámites burocráticos. Los estudiantes señalan que desde que iniciaron su vida escolar siempre que hay que hacer algún procedimiento, inscripción, reinscripción, solicitud de constancia, pago de exámenes, etcétera, todos estos trámites resultan sumamente engorrosos porque los requisitos no son claros, porque no se les brinda la información completa, porque hay que hacer largas filas por la actitud de las personas que atienden en las oficinas por la falta de accesibilidad física, entre otras, ¿no? Y que además, cuando un individuo tiene la mayoría de edad, como sucede, por ejemplo, en las universidades, se le pide que haga los trámites personalmente, lo cual complejiza la situación de las personas con discapacidad, especialmente aquellos que tienen movilidad limitada. Un alumno me comentaba, por ejemplo, que para hacer su reinscripción en la carrera tenía que ir al departamento de atención de los alumnos, ¿no? No podía, no podía desplazarse porque él usa silla de ruedas y para llegar a ese edificio tenía que subir escalones, no podía acceder, entonces su padre le iba a hacer los trámites, pero tenía que ir y venir porque le daban una hoja, un documento y tenía que venir su papá a que la firmara, ya le pedían otra cosa, entonces, bueno, el papá iba otra vez a las oficinas y tenía que regresar con él que estaba esperando a la entrada de la facultad para que volviera a firmarle los documentos. Entonces, pensemos por un momento, si se hiciera un protocolo para regular y organizar los trámites administrativos, esta barrera se convertiría un facilitador porque las personas ahorrarían tiempo y esfuerzos, pero aún más sus beneficios no solamente serían para las personas con discapacidad, sino para todos los estudiantes porque algo que hemos padecido todos nosotros al hacer cualquier trámite es justamente que son procesos largos, engorrosos y poco claros. Entonces, uno de los rasgos de las barreras o facilitadores es su extensibilidad. no debemos pensarlos como algo que solo atañe a cierto colectivo o grupo social, sino más bien como algo que nos interesa y que nos beneficia a todos. Algunas de las barreras más importantes quiero señalarles a continuación, por ejemplo, en el tema de los sistemas de salud, los obstáculos o barreras más señaladas son los horarios para la asignación de turnos, las enormes listas o filas de espera que tienen que hacer las personas, el incremento de los costos, la complejidad de los trámites para ser referidos a servicios especializados y las actitudes del personal entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales que tienen hacia la atención de los enfermos, ¿no? De todo tipo, con o sin discapacidad. Si bien todos los que tenemos que ir a algún servicio público, o algún servicio médico público, tenemos que lidiar con estos obstáculos en la población con discapacidad, sus efectos se acrecientan, lo que disminuye sus posibilidades de acceso a un tratamiento adecuado, no solo para la discapacidad, sino para cualquier otro tipo de enfermedad que puedan tener, desde una gripa hasta una patología más grave. Otra barrera importante que encontramos en la vida social u otro conjunto de barreras, digamos, son las del mercado laboral. Aquí, entre los obstáculos más señalados, están las actitudes de los empleadores hacia la población con discapacidad, porque piensan que no son capaces, que son una carga para la empresa o para el lugar donde están trabajando y que no van a producir lo mismo que hace una persona sin discapacidad. los requisitos laborales y procesos de reclutamiento que son complicados, la inaccesibilidad física, la escasez de vacantes adecuadas, los patrones y ritmos de trabajo, la falta de habilidades laborales y también la poca confianza que las propias personas tienen sobre sí mismas y no porque sean limitadas, sino porque a lo largo de su vida estas personas han sido reiteradamente excluidas o rechazadas, de tal manera que cuando les toca enfrentarse a una situación laboral, pues sienten angustia, sienten miedo porque hay una altísima probabilidad que vuelvan a ser excluidos. Otro tipo de barreras es en el tema de la información y la comunicación y esto me parece muy importante porque cuando hablamos de accesibilidad, generalmente lo que pensamos es hacer una rampa que no siempre está bien hecha, pero bueno, muchas instituciones construyen una rampa, ponen pasamanos, ponen señal ética, designan un baño para las personas con discapacidad o ciertos cajones de estacionamiento, eso pensamos generalmente con la idea de accesibilidad, pero pocas veces ponemos atención en la accesibilidad a la información y la comunicación. ¿Cuáles son algunas de estas barreras o obstáculos? En primer lugar, la cantidad de información impresa que sigue siendo el recurso principal en muchas instituciones en casi todos los países, a pesar de los avances en cuanto a la tecnología asistida. Aún la letra impresa es fundamental para todos nosotros. El formato y los contenidos de la información, a veces tenemos información en línea, pero pues tampoco es accesible, no hay una función o no se considera a las personas con discapacidad visual o poner algún otro tipo de formato para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Otro tema es la escasez de software y dispositivos tecnológicos adaptados, la prestación de los servicios de televisión e internet en formatos convencionales, la carencia de asistencia técnica para las personas con discapacidad y, por ejemplo, el poco acceso a la bibliografía especializada. Esto es un tema muy recurrente en las instituciones educativas de todos los niveles. Ahí se consiguen libros en braille porque, bueno, ahora como que están obligadas las instituciones a hacerlo, pero estos libros no son libros que favorezcan o mejor dicho, que sean de los temas educativos que necesitan las personas con discapacidad, sino que son novelas, son algunos cuentos, pero libros especializados no hay en formato accesible. se podrían escanear y colocar para que sean leídos por algún programa de lector de pantalla, pero tampoco es tan fácil por el tema de los derechos de autor. Bueno, hay todo un tema que podríamos explotar más sobre el Tratado de Marrakech, que justamente lo que quiere o su gran objetivo es que todos los libros sean accesibles para las personas que no pueden tener acceso o que tienen acceso limitado al formato impreso. Pero digamos, esto es un tema que poco se toma en cuenta en las instituciones, que así como todos nosotros necesitamos ir a la biblioteca para buscar libros sobre nuestra carrera que estamos estudiando o nuestro posgrado que estamos estudiando, también las personas con discapacidad lo necesitan y no solamente libros de cultura general o novelas o diccionarios que no son útiles en última instancia para llevar una carrera universitaria. Otro tipo de barreras y que bueno, que tiene que ver con este tema de este evento son los obstáculos para el acceso a la cultura y la recreación. Esta es una problemática poco explorada lo que quiere decir que los participantes en este evento tienen una oportunidad enorme y también un compromiso por desarrollar este tipo de investigaciones y además hay una tendencia más o menos generalizada por asociar a la discapacidad con la rehabilitación terapéutica. Es decir, el acceso a las artes y la cultura que tienen las personas con discapacidad no se considera un derecho sino que se considera una forma como de normalizarlos, de tranquilizarlos, de darles herramientas de rehabilitación y habilitación. Yo me pregunto si nosotros cuando llegamos a ver una exposición o somos parte de algún ballet nos tratan de la misma manera. no, porque pareciera común que en nosotros sí lo podemos hacer como nosotros querramos. Sin embargo, para las personas con discapacidad no, porque se les tiende a ver como enfermos. Entonces, la pintura es para que se tranquilicen, no porque una persona se quiera dedicar a eso o porque le guste la pintura. La danza es para tener terapia, no, no porque alguien quiera entrar a un ballet determinado, ¿no? Entonces, este tipo de ideas están muy arraigadas en las prácticas de acceso a la cultura y a la recreación, no solamente en México, sino en varios países. Las barreras más recurrentes son la poca disponibilidad o incluso la sobreprotección de los padres, tutores y cuidadores para apoyar a las personas con discapacidad en el desarrollo de actividades culturales. Porque esto también quiero decirlo, no solamente es un problema de las instituciones, los maestros, los funcionarios públicos, también en estas barreras intervienen las propias familias de las personas con discapacidad, sobre todo en el tema actitudinal, porque piensan, toda la vida los consideran niños o personas no maduras que no pueden ser independientes, entonces, una forma de sobreprotegerlos es decirles que no pueden hacer las cosas para evitarles una mayor complicación, cuando en realidad lo que están haciendo es pues limitarles su autonomía y su propio derecho, ¿no? Otro obstáculo es la carencia de políticas y programas recreativos, deportivos y culturales que sean incluyentes. La falta de personal capacitado también para trabajar con grupos diversos, es decir, con personas con discapacidad y sin discapacidad. La poca accesibilidad de las instalaciones artísticas y culturales, el miedo y a veces también el desinterés de las propias personas con discapacidad, porque como yo les decía, han sufrido una historia o han, pues, no sufrido sino experimentado, tienen toda una historia de violencia, discriminación y exclusión que finalmente los desalienta. Dicen, bueno, para qué quiero estudiar esto o para qué quiero perfeccionar mis habilidades plásticas, por ejemplo, si de entrada me van a decir que no, que no puedo, ¿no? Y una última barrera es la limitada información sobre las actividades, programas, costos y el transporte también que representa para las personas con discapacidad, así como las actitudes negativas, porque tanto en la educación como la cultura y las artes tenemos de antemano una imagen devaluada de las personas con discapacidad, es decir, de antemano decimos que no van a poder hacer las cosas. En un estudio de Salaski sobre personas con discapacidad visual y el acceso al arte, tiene un planteamiento muy interesante porque ella sostiene que la accesibilidad es una triada que depende de la relación entre el tipo de arte y el formato que se utiliza para desarrollarlo, el grado de adaptación de la obra y el tipo de discapacidad. O sea, ella no solamente pone el acento en el tipo de discapacidad y el contexto, sino que además le agrega el tipo de arte que se esté generando o al que se esté asistiendo. Su trabajo se centra fundamentalmente en las artes visuales porque de acuerdo con lo que ella sostiene permite replantearse los formatos más fácilmente y crear nuevas reproducciones que tal vez otro tipo de arte, pero esta es una hipótesis que ella sostiene. Su trabajo es interesante porque parte de la idea de que el arte es un derecho que es lo que también nosotros hemos insistido en la educación. O sea, la educación no es una ayuda, no es una dádiva, sino es un derecho que tenemos todas las personas. Bueno, esta misma postura la tiene Salaski que dice que el arte es un derecho para todos, para las personas con discapacidad y sin discapacidad y no solamente una forma de entretenimiento o medio terapéutico para las personas con discapacidad. Con esta mente revisa una serie de estrategias que se llevan a cabo en Europa y América Latina en algunos museos, ¿no? Como la reproducción de los mosaicos en la Alhambra de Granada, la maqueta del Museo de Fundación Yo Admiro en Barcelona, la reproducción de arte en el Museo de Arte Contemporáneo también en Barcelona y la exposición itinerante Sentir para Ver del Museo Nacional de Colombia. Lo que ella detecta es que sí, para las artes visuales hay como un impulso, ¿no? A generar arte incluyente que no siempre se concreta y que no siempre se mantiene, pero digamos, hay un impulso que se ha dado en los últimos años, aunque, por supuesto, todavía es insuficiente y predomina esta visión asistencial de las personas con discapacidad. Otra investigación interesante es la de González y Maciuchi sobre la danza en personas con discapacidad y en la que también sale a la luz esta idea de ver el arte como terapia, nada más. Esta investigación se desarrolló en Buenos Aires y la otra que les comentaba fue en España, en Europa, mejor dicho. Y para que vean que independientemente del grado de desarrollo de los países o de la región geográfica, hay ciertas ideas que prevalecen en el imaginario social. Las autoras, González y Maciuchi, plantean que la exclusión y discriminación de la que son objetos las personas con discapacidad es porque no satisfacen el estándar social de los cánones de belleza que todos, la mayoría tenemos metidos aquí en la cabeza, ¿no? De la normalidad de cómo debe de ser el cuerpo de una persona que quiere estudiar danza, porque ellos se enfocan en la danza. Además, argumentan que algo que desde mi perspectiva retrata muy bien la situación de las personas con discapacidad, que estas personas y las artes escénicas en general, perdón, las artes escénicas y el arte en general, al ser clasificado como portador de una deficiencia, cuando calificamos a las personas con discapacidad de antemano como solo el portador de una deficiencia, se la aborda socialmente más como enfermo que como un sujeto de derecho y a la discapacidad como una enfermedad que conlleva por asociación un cuerpo débil e indefenso, feo, torpe o inútil. Entonces dice, debido a esta idea, no es que las personas, estas personas no puedan estudiar danza o no se pudiera hacer algún tipo de danza incluyente, sino que la idea que nosotros tenemos al verlos como diferentes a la normalidad, consideramos que de entrada es débil, torpe o inútil, es decir, que no sirve para cierto tipo de actividades. En general, lo que yo he podido identificar a raíz de este trabajo de investigación que he venido haciendo en la educación superior, que no es necesariamente sobre el tema del arte, sino de la inclusión educativa en general, y ya con esto voy cerrando mi participación, en general lo que yo he podido ver en los últimos diez años en las publicaciones especializadas sobre el tema es que en primer lugar hay una carencia de investigaciones sobre la cultura y el arte incluyente. Estudios en forma que den cuenta del sustento teórico y metodológico en los que se apoyan y que por lo tanto puedan ser estudios que replicados o retomados para otras investigaciones. aquí hay una enorme carencia en el campo de la cultura y las artes. Por otra parte, hay una tendencia que esto ya lo he señalado en diferentes momentos de abordar al arte como medio de recuperación, rehabilitación o terapia física o psicológica y en contraparte hay pocos estudios desde la perspectiva de los derechos o desde alguna otra perspectiva propia del campo artístico para el tema de la inclusión de las personas con discapacidad específicamente. Y en tercer lugar, hay un importante número de estrategias para fomentar y promover el arte incluyente. Por lo general, impulsado por los propios artistas, profesiones y organizaciones de organización civil. Estoy hablando, por supuesto, de iniciativas de países de habla hispana, de Iberoamérica fundamentalmente que son las que yo he revisado. En América Latina hay menos iniciativas para incluir a las personas con discapacidad en el arte y la cultura pero las hay, digamos. Sin embargo, y esto es lo que a mí me parece que debe de mejorarse, no se sistematizan, es decir, hay talleres, hay muchas intervenciones, hay mucho trabajo que hacen los profesores, pero ese trabajo no se sistematiza, tiene poca difusión y tampoco se hace investigación al respecto. De manera que se trata de acciones que surgen por iniciativas de particulares o por alguna asociación civil y que cuando por alguna razón quienes lo impulsaron cambian de espacio o se acaba el sexenio o se acaba el apoyo, entonces desaparecen, ¿no? y además en este tipo de iniciativas infortunadamente se observan pocas acciones por parte del Estado, es decir, son tareas, actividades, iniciativas que se desarrollan de manera individual o digamos por ciertos colectivos pero en donde el Estado no asume su responsabilidad de sostener estos programas o de destinar apoyos especialmente financieros para mantener este tipo de actividades. Entonces, bueno, estas serían las tres grandes tendencias que yo he identificado respecto al campo que nos interesa que sería el arte y la cultura y lo que creo que está por venir o que debería estar por venir a lo que nos deberíamos de comprometer justamente es a trabajar de manera más sistemática sobre este tema que ha sido poco abordado en general. Si de por sí la investigación sobre discapacidad es todavía incipiente a pesar de que se ha vuelto un tema altamente discutido hay campos como por ejemplo el deporte, la cultura y las artes que todavía son aún más incipientes donde no hay tanto trabajo como por ejemplo en el tema de los derechos que hay un poco más de trabajo desarrollado al respecto. Bien, y con esto entonces yo cerraría mi participación esperando que estos elementos que compartí con ustedes les sean útiles para trabajar el tema que les den curiosidad que los anime y los ayude a buscar bibliografía al respecto a meterse a la investigación y también a seguir desarrollando estas actividades de intervención que a la fecha desarrollan muchos grupos tanto en México como en otros países a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias. 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 Gracias.